Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Fly Skyrim en español. Espero que ahora se escuche mejor y eso, y que vaya un poco más rápido. Lo he intentado configurar, de hecho me he pasado un montón de horas configurándolo. Y sin más esperas, vamos allá. Uy, esto quema. Joder. Si andamos. Buah. Pedazo de salto. Me sigue yendo un poco lento el ratón, a ver. ¿Ah? ¿Qué hice? ¡Quieto, quieto! Ah, bien. Mucho mejor. ¿Tengo que bajar? No, ya hay fuego. No voy a bajar al fuego. Dios, es inmensa la cosa esa. Muy bien. ¡A todos! ¡Volvete todos! ¿Aún sigues vivo prisionero? No te alejes mucho de mí si quieres seguir así. Duna, cuida del muchacho. Tengo que encontrar al general Tulio y unirme a la defensa. Que los dioses te guíen, hardback. Hmm. Uy, uy, uy. No, 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 no. No me quemes. Buah, qué pasada. ¡Volvete todo lo que tenemos! ¡Fed! ¡Sigue con suavidad! ¡Nos estrapamos, Gadbar! ¡Esta vez no vas a detenernos! ¡Bien! ¡Espero que ese dragón se os lleve a todos a Sovencar! ¡Mueres tú por todo! ¡Vamos! ¡Mueres! Eh, ya tengo que elegir cosas. No sé quién me cae mejor. Los veo iguales. Hasta hablan igual. No me gusta. Ah, ¿qué hice? Ah, ah, qué miedo. Steam. Helgen... Me gusta más el rubio. Tiene más pinta de nórdico. Humo. ¡Qué miedo! Nos volveremos a encontrar en Sovencar, Germano. Parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta. Esa cosa era un dragón. Sin duda. Como los de las leyendas y los cuentos para niños. Los heraldos del fin de los tiempos. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Vamos. Me siento mal y todo. Y eso que en el Google lo hago a menudo. ¡Ey! Modelos en 3D. Sí. Ropa. Loot. Bien, me lo llevo todo. Me lo he dejado desnudo. Eh... Equipar. Equipar. ¿Qué demonios? Equipar. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué acabo de hacer? Equipar, he dicho. Y... Equipar. Mano izquierda, mano derecha. Sí. ¿Cómo salgo de aquí? Es como... ¿Pero por qué no puedo salir de aquí? ¿Qué demonios? Vale, lo he cogido. ¿Y ahora qué? Esto no tiene buena pinta. Vale. Ponte esa armadura y dale un poco de uso a esa hacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir. Pero sí. Esto está cerca. Objetos. Vale. Así es como se hace. No quiero matarlo. No hay forma de abrir desde nuestro lado. ¿Y ahora qué? Venga, soldados. Los imperiales han cubierto. Abrir esta puerta. Malditos imperial. Ah, soy imperial también. ¡Muere nórdico! Esto se juega mejor que el Dreamfall En cuanto a combate al menos Me lo llevo todo Mi espada Lo llevo todo también No Eh, está llena de sangre, que guay A ver, objetos Todos Esta armadura es Mejor o peor que la mía Armadura 23 Armadura 28 Armadura imperial Botas de piel, botas imperiales Botas imperiales Brazales imperiales Casco imperial Buah Y... Esto hace el mismo daño Bueno Me la hecha mola más Puedo llevar dos armas ahora Creo Eh, no A ver Objetos, armas Sii Uy, perdón Espero que alguien sepa a dónde vamos Eh, tú Supongo Yo acabo de comprar el juego Mmm, más gente Es una manera útil de matar cosas ¿Por qué iba a hacerlo? De repente le ha cambiado dos Ah, no No es él, ¿no? O sí Ah, no Olé Toma, ostión A ver si encuentras alguna Por ti A ver si encuentras alguna Donde Quisaremos Mmm 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 Malditos juegos donde puedes cogerlo todo Con mi kleptomanía O kleptomanía Como se diga Ah, quiero cogerlo todo Pero a diferencia del gothic Aquí Hay un límite De peso Qué lástima Ey Un montón de cosas raras Buscar saco grande Zanahorias Si Me encantan las zanahorias En realidad las odio Pero bueno Venga, vamos Vamos a petar a gente Me siento asesino hoy Hostias No matéis el mago Capullos Ah, el mago es Imperial Vale Ah, estaba dando a uno de los míos Lo siento Mío Mío Libro Libro Ey Qué guay Esto mola mucho Soy rápido leyendo Lo siento No, pero mola mucho Me lo voy a llevar Por si luego me apetece leer algo Canzúas Dagas Wow Hay oro Usa mouse Para rotar la ganzúa Y A para girar Ah, bueno Como en el anterior Supongo Ah, sí No Bien Un tío muerto Mago Mago Es un mago Tiene oro Y capucha de mago Y túnica de mago Y libro Y dinero Y pociones ¿Puedo? Sí, puedo Ja, ja, ja Qué guay Con los viejos tiempos No quiero abrir esto Y tampoco quiero abrir esto Voy a guardar De hecho no sé cuánto estoy grabando Un rato supongo Aquí no hay nada Nada más Ey, qué es eso Eso, eso, eso Eso es nada Bien Creo que antes de seguir Voy a subir este capítulo No sé cuánto dura Supongo que bastante poco Pero quiero que me digáis Cómo está la calidad Y el sonido Y demás Para que en el próximo Pueda mejorarlo Si eso Así que Voy a cortar aquí mismo Como siempre Suscribiros a mi canal Comentad en el vídeo Espero vuestros comentarios críticos Sobre la calidad y demás Y pínchate en la publicidad Si podéis Porque eso me da un par de céntimos Con los que podría comprar Nuevos juegos Para nuevos Let's Plays O como os plazca Por supuesto Hasta la próxima